Javi, Rumi, Inimitables Dame un beso y olvídate de todo por un segundo Me tienes loco y confundido, te quiero en mi mundo Pero tú sigues pensando en él Y yo sigo aquí, esperando por ti Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Entrégate y dime que vamos a hacer Solo contigo nena me quiero amanecer Escapémonos donde nadie nos vea Y aclaremos esta situación Quiero de tu calor, no me digas que no Y conmigo quédate, aunque sea esta noche mujer Mírame un besito, pero mami que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito, en la calle, en la sombra y en lo oscurito Pa' que no te digan un besito Mírame un besito, pero papi que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito, en la calle, en la sombra y en lo oscurito Pa' que no me cele Dime si te gusta el o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta el o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Simplemente escucha Majo Records Haciendo buena música Vamos arriba y arriba y arriba Never, bro, bro, bro No dirá mis producciones Si no me das un beso Es seguro mami que no lo desprecio Antes de tu novio sé que estás pa' eso Si tú me dejas esta noche y me aprovecho Te caigo a besos Dime un besito, pero papi que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito, en la calle, en la sombra y en lo oscurito Pa' que no me cele Dime si te gusta el o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta el o si te gusto yo Hoy nos vamos a donde sea, a tu recámara o a mi habitación Dime un besito, donde nadie nos vea Dame un besito, olvídate de todo Que ahora yo no estoy con él Este es un amor prohibido Que me ha llevado a ser y bien Pero tú sigues pensando en él Y yo sigo aquí, esperando por ti Decídete a mí, dime lo que tú quieres Papi, dime lo que tú prefieres Mami, dime lo que tú prefieres Papi, dime lo que tú prefieres Desde Macu Records Argentina y Uruguay, nosotros somos BM, Kenny, D Grupo Play, inimitables Dime, dime, dímelo si te gusto yo Dime, dime lo que tú prefieres